En la ciudad no. En la ciudad no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. No puedo cargar nada más. 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Imposible! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no! Gracias por rescatar a mis hombres Han contado maravillas de tu valentía en combate Quizás quede esperanza para nosotros después de todo Llevo demasiada carga No puedo cargar nada más No puedo cargar nada más Imposible En la ciudad no Buenos días No puedo cargar nada más Llevo demasiada carga No puedo cargar nada más 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!